En esta ocasión a todos los que han aportado para que tengamos unas fiestas extraordinarias, pero más que ello, un municipio extraordinario. Bocadal Río sin duda es una ciudad con enormes riquezas y hoy estamos retomando ese folclor, esa tradición y también esa inspiración que han identificado a nuestra ciudad, allá de fronteras en el estado de Veracruz y también en el país. Lo que queremos es seguir trabajando intensamente para promover este pedacito de patria rica en toda la sociedad de la República Mexicana y también a nivel internacional para que muchos puedan venir a disfrutar del entorno de Bocadal Río. Y agradezco también la generosidad de los pobladores originales de este lugar de poder abrir las puertas y la fraternidad para que en estas fiestas pudiéramos lograr el encuentro de la sociedad original que pobló Bocadal Río con la sociedad ampliada que hoy ha logrado hacer de Bocadal Río una ciudad con gran desarrollo económico. Las fiestas hoy no solamente fueron de la cabecera de Bocadal Río, las fiestas fueron de toda la ciudad y además de muchos municipios del estado de Veracruz. Agradezco a los más de 60 presidentes municipales que de manera muy amistosa acudieron a las diferentes muestras gastronómicas hermanando a Bocadal Río con las ciudades que representan a aquellos presidentes municipales que asistieron a estos festejos. El saldo extraordinariamente positivo, la respuesta de la gente, la organización y la presencia de turistas y también de boqueños y de veracruzanos en cada uno de los eventos nos da la garantía de que en un marco de muy buena organización, de mucha mayor seguridad y sobre todo de convivencia familiar, pudimos relanzar las fiestas de Santa Ana en un marco en donde Bocadal Río sin duda se está posicionando como uno de los destinos turísticos más apreciados por la ciudadanía y por la población veracruzana y nacional. Queremos continuar con este rumbo, queremos seguir entusiasmando cada día a más prestadores de servicios para que en base al esfuerzo, a la modernización, a la capacitación podamos dar cada día mejor servicio al turista y que esto pueda ser razón para que cada día lleguen nuevos inversionistas a poder abrir nuevos negocios aquí en nuestra ciudad y a generar más fuentes de empleo obteniendo el apoyo y el respaldo del municipio. Todos juntos lo hemos hecho bien y lo vamos a ir haciendo mejor en la medida en la que continuemos con esta promoción de la ciudad y de la participación de todas las familias de Bocadal Río. Enhorabuena y que vivan las fiestas de Santa Ana y que viva Bocadal Río. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.